¡Bienvenides a todes! En este video les presentamos la dura humillación que sufre el jugador del FC Barcelona debido a la ruptura con su expareja Shakira. En lugar de embarcarse en nuevos negocios, muchos nos preguntamos si a Gerard Piqué le iría mejor montando un circo. Últimamente hablamos más de sus ridículos, bochornos y humillaciones a las que se ha visto sometido, no solo por parte de Shakira, sino también por su equipo, que de sus éxitos. La Kings League parece estar naufragando, lo decimos siempre, Baco está abajo. Ha perdido el apoyo de la televisión, un componente importante y una pata esencial en un negocio como la Kings League. Esto es aún más relevante cuando aspiras a competir con el fútbol tradicional. Al mismo tiempo, descubrimos que se le presentan problemas por todas partes. Miramos hacia un lado y vemos a Shakira con éxitos, vanguardia, premios, inauguraciones filantrópicas, baños de masas. Todo el mundo la adora. Con siete nominaciones en los Latin Grammy que además se llevarán a cabo en España, la repercusión será tremenda. Y veremos cómo Piqué afronta el hecho de que su expareja sea la mujer latina más nominada. Con siete nominaciones en los Latin Grammy que además se llevarán a cabo en España, la repercusión será tremenda. Y veremos cómo Piqué afronta el hecho de que su expareja sea la mujer latina más nominada. Y que además compita con tres canciones por el premio a la mejor canción. Ojo a esto y encima, una de esas canciones te ha afectado profundamente. Es una canción preciosa que me encanta. Probablemente sea mi canción favorita de este 2023. Es el debut musical de Milanesa, pero es una canción que no podemos olvidar, ya que es muy hiriente y dolorosa para Gerard Piqué. De alguna manera, lo están responsabilizando por abandonar su hogar y tener que empacar todos sus sueños rotos. Ya sabemos a qué nos referimos. ¿Qué sucede además de que Shakira triunfe en los Latin Grammy y siga recibiendo premios? Nos encontramos con un Gerard Piqué que sigue siendo objeto de burlas en todos los sentidos. Le han embargado 25 millones de euros debido a los negocios fallidos en el mundo del tenis. Incluso su amigo, el Kun Agüero, quien es presidente de la competición Kingslake, denunció con fuertes insultos a Gerard Piqué y a todos los demás, acusando de corrupción en lo que ocurre allí. Incluso su amigo, el Kun Agüero, quien es presidente de la competición Kingslake, denunció con fuertes insultos a Gerard Piqué y a todos los demás, acusando de corrupción en lo que ocurre allí. Está harto y podría considerar abandonar. Gerard Piqué, que es en general una persona bastante optimista, también se enfrenta al hecho de que su mano derecha en toda esta historia, ni más ni menos que Ibai Llanos, sigue mostrando su apoyo a Shakira. No lo hace en un momento cualquiera, estamos a muy pocas horas del lanzamiento de Acróstico. Ibai tiene un historial importante de ser fan de Shakira y ha expresado su amor por sus canciones, incluso cuando Gerard Piqué está presente. No oculta su admiración y ha elogiado la sesión 53 de Bizarrap, donde se incluyeron canciones como Acróstico, Copa Vacía, TKG y otras. Aparentemente, estaba ansioso por promocionar El Jefe, que es lo que parece estar haciendo en sus redes sociales minutos antes de su lanzamiento. Ibai Llanos está reaccionando a la canción El Jefe de Shakira y a su éxito en los Latin Grammy. Su reacción, sin embargo, se enfoca más en el hecho de que Gerard Piqué sigue teniendo una gran cantidad de seguidores, principalmente niños, que disfrutan de las canciones de Shakira. En esta ocasión, Ibai compartió un montaje que utiliza inteligencia artificial para crear una versión ficticia de Gerard Piqué cantando Acróstico, como si fuera uno de los hijos de Shakira. Este montaje que presenta a un niño con barba abrazando a Shakira es simplemente una broma y no es una grabación real de Piqué. Piqué acumula fracaso tras fracaso. Él afirma que no le importa en absoluto, incluso reaccionó a la vanguardia de Shakira, describiéndola como un ave fénix y un toro que nadie puede derrotar. Hizo hincapié en su mentalidad fuerte, aunque no recuerdo sus palabras exactas. En resumen, su respuesta en redes sociales ante el último éxito de Shakira fue esa. Este es un tremendo escándalo que parece empeorar aún más la situación de Gerard Piqué, posiblemente debido al nuevo éxito seguro de Shakira con el jefe, su colaboración con Fuerza Regida. Todos estaremos pendientes y escuchando. Creo que esta canción no tendrá un impacto negativo en Gerard Piqué, ya que, como hemos mencionado, no necesita más humillaciones ni hundimientos. Gerard Piqué se está enfrentando a numerosos problemas en la Kings League, donde sus aliados le dan la espalda semana tras semana y también está involucrado en importantes juicios pendientes con la justicia española debido al caso de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudita. Además, está teniendo que dar explicaciones a la jueza española debido a solicitudes de informes y hay dudas en torno a la adquisición del Andorra Fútbol Club, que hizo algunos años atrás. Hay complejos intereses en juego en estos negocios futbolísticos. Aunque no profundizaremos en ellos. Desde que terminó su relación con Shakira, la vida de Gerard Piqué parece haber dado un giro negativo y su posición en el mundo del fútbol ha descendido considerablemente. Mientras que Shakira sigue triunfando en la cima, Gerard Piqué parece haber caído en los escalafones más bajos, enfrentándose a una nueva humillación, como lo ilustra la situación con Ibai. Este es un momento especialmente delicado para Gerard Piqué, y es probable que esté sintiendo cierta ansiedad. La prensa catalana, por el momento, sugiere que El Jefe es una canción dedicada nuevamente a su expareja, Shakira. Se señala que, de alguna manera maliciosa, los amigos de Gerard Piqué solían referirse a Shakira como la jefa, la patrona, insinuando que era controladora, celosa, posesiva y que no le permitía a Piqué volar libremente. Surge la pregunta de por qué actuaba de esta manera, y las respuestas parecen estar indicando que Shakira tenía razones para ser un tanto controladora, especialmente considerando la falta de fidelidad de Piqué, como hemos visto en varias ocasiones. Aunque no puedo afirmar con certeza si la canción va en contra de Piqué, es comprensible que él esté nervioso, especialmente dado que la prensa catalana sugiere que la canción podría humillarlo, retratarlo de manera negativa y dejarlo en una posición incómoda. Piqué se está hundiendo solo, ya que sus amigos de alguna manera lo traicionan y lo humillan. Esta humillación proviene de Ibai Llanos, quien comparte un mensaje o una canción en la que aparece cantando una canción de Shakira. Es probable que a Piqué no le guste esto en absoluto, a pesar de que su ego masculino no le permita expresar que le molesta, aparentando que todo le resbala. Sin embargo, la realidad podría ser muy diferente. Mientras algunos protagonizan escándalos, Shakira sigue recibiendo aplausos en todos los niveles, tanto en los medios de comunicación, con su vanguardia, un premio que no debemos olvidar, las nominaciones a los Latin Grammy, así como con sus acciones filantrópicas, como la reciente inauguración de una escuela a través de su fundación Pies Descalzos. Esta escuela tiene capacidad para albergar a mil niños y mil niñas, con un presupuesto de 4 millones de euros y cuenta con el apoyo del Fútbol Club Barcelona, lo que algunos interpretan como otra humillación hacia Gerard Piqué. Shakira se pone la camiseta del Barcelona, mientras que Gerard Piqué parece estar en una posición más incómoda. Esta es la última actualización que podemos proporcionarte en un día importante, ya que Shakira está a punto de lanzar una nueva canción. Esto significa que estamos ante un evento relevante en el mundo de la música. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte acerca de la relación entre Shakira y Piqué. ¡Hasta pronto!